que tal amigos de julio en américa el show de tu comunidad como siempre llegando a sus hogares a través del canal 57 time warner cable canal 37 verizon files y a través del internet youtube julio en américa tv facebook julio en américa claro que sí y como siempre estamos llegando a los eventos que son importantes para nuestra comunidad y esta noche estamos celebrando el día de la canción criolla el día de la canción peruana estaremos visitando primeramente el certamen de marinera en harrison new jersey organizada por interandina productions un saludo muy especial para la señora hiralda cruzado como se te quiere señora hiralda por estar promoviendo la cultura peruana aquí en los estados unidos y un saludo muy especial también a nuestro corresponsal allí en new jersey el señor víctor alcalde señor de señores gran presentador gran artista y sobre todo un gran ser humano que siempre colabora en todos los eventos de nuestra comunidad especialmente la peruana especialmente la peruana y aquí en nueva york nos fuimos a la fiesta de cantinfla con vía y productions en la antigua gran fiesta lleno total felicitaciones víctor arroyo tendremos entrevistas con muchas personalidades del ambiente y especialmente con el diamante negro de la canción el señor de señores manuel donaire un agradecimiento especial también a nuestra corresponsal pegisía aquí en new york city que estuvo allá en la antigua vamos a dedicar este programa a la reina y señora de la música peruana la señora maría de jesús pasca así que no cambies de ganar paisano porque este es el show de tu comunidad julio en américa muchísimas gracias gracias por la oportunidad de poder detener poder dirigirme a toda la comunidad peruana la verdad que estamos en un evento maravilloso organizado por el terandina productions el hecho de incentivar de motivar a todas estas criaturas con la marina norteña con una conjunción precisamente de guayna yo creo que para nosotros nos incentiva más a seguir a seguir queriendo lo nuestro indiscutiblemente esta tarde donde el arte el profesionalismo las gana de hacer bien las cosas se están juntando gracias por la oportunidad y que más que más exhortarnos a seguir apoyando nuestra música y nuestra danza peruana y el agradecimiento por supuesto a julio en américa por esta oportunidad de poder dirigirme a todo el público peruano a toda la comunidad peruana que está reunida esta tarde y que nos ve vía la tradición por supuesto gracias julio suerte y para adelante y que viva el perú gracias he pasado mi vida cantando cantándole al perú las canciones de nuestro pueblo y las he cantado también para los pueblos hermanos de américa llevándoles en mis cantares el alma musical del perú por eso todas las canciones de este álbum están ligadas a mi vida como probablemente lo estarán también a la de muchos de ustedes porque la música es el mejor camino para viajar al país de los recuerdos y en este momento cuando mi alma cancionera tiene todavía mucho para entregarles con todo mi amor pienso que es la hora mejor para reunir esta colección llena de vocaciones y recuerdos a través de estos temas que algunas que otras veces nos acompañaron en el camino pero mi mayor deseo es que al volver a escuchar con emoción y nostalgia estas hermosas y queridas canciones retornen hasta su corazón junto con ellas las horas más felices de la vida y y y y todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol todos vuelven al rincón donde vivieron donde acaso floreció más de un amor bajo el árbol solitario del silencio cuantas veces nos ponemos a soñar todos vuelven por la ruta del recuerdo pero el tiempo del amor no vuelve más hola amigos de julio en américa si julio aquel ambiente en de antiguos está viviendo riquísimo tenemos un espectáculo de lujo tendremos a manuel donaire el diamante negro de la canción peruana tendremos también a cenovia quien es la diosa del espectáculo y como por si fuera poco tendremos a oasis latin band bueno entonces los dejo aquí para celebrar el día de la canción peruana en julio en américa hola julio de américa otra vez nos encontramos aquí con la diosa del espectáculo cenovia como está cenovia el día de hoy me gustó verte contenta pegui la verdad que estoy feliz de este recibimiento de nuestro gran público peruano y no solamente peruano sino de otras nacionalidades que han venido a ver el espectáculo pues de manuel donaire el diamante negro y de su amiga cenovia la diosa del espectáculo feliz feliz no sé muy emocionada de haber podido cantar nuestra música peruana que siempre la llevo en mi corazón y no solamente acá en eeuu sino a otros países donde he tenido la oportunidad de viajar como es europa así que gracias pues peli por esta entrevista si sabemos muy bien que tú llevas nuestra música a todo rincón en el mundo que quiere escuchar la música peruana cenovia que opinas tú de la nueva generación que quieres aprender a escuchar nuestra música seguir cultivando la música peruana claro bueno yo siempre critico eso no yo creo que hay que incentivar a la nueva generación yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en el perú y fui jurado de muchos niños de colegios estudiantes que los padres los incentivan llevándolos a los concursos donde yo fui jurado y salieron muchos niñitos con muy buenas voces con muy buenas para futuro hay mucho talento si hay mucho talento solamente falta apoyo tanto de la de las radios sobre todo y contenta contenta feliz una novia un saludo para nuestra gente de julio de américa un saludo para julio de américa ay julito de américa te felicito por tu baby y un saludo muy especial para ti eres un gran hombre y tuve la oportunidad también de trabajar en un canal contigo y con mi difunto esposo luchito barrios un saludo muy fuerte para ti y para tu familia un beso hasta pronto qué tal amigos están viendo el concurso de marinera en harrison new jersey para julio en américa julio de américa yo me llamo catherine venegas me llamo catherine venegas a mi me encanta la marinera hola mi nombre es jasmine y tengo un saludo para julio en américa y un beso para nueva york hola rises de américa yo soy michela y un beso para nueva york hola rises de américa y un beso para nueva york y un beso para nueva york y un beso para nueva york en américa en américa yo te quiero un saludo el saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, ¿es solamente esta noche o todas las presentaciones? Bueno, sí, hay algunas presentaciones así de vez en cuando porque, bueno, estoy recién llegada de Perú, recién tengo cinco meses y entonces nos estamos poniendo en orden para hacer algunas presentaciones. ¡Qué bueno, Lopita! Por favor, te pido un saludo para la gente de Julio en América. ¡Oh, claro! Un saludo muy especial para Julio en América y gracias por la oportunidad de presentarnos, prestarnos sus cámaras para que, bueno, la gente se deleite con mi música. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos celebrando el Día de la Canción Peruana, de Julio en América. ¡Gracias! El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído, su canto aferéndido del atardecer, nos dice su voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. ¡Gracias! ¡Qué santo el amor de la tierra, que es triste la ausencia que deja el ayer! ¡Qué santo el amor de la tierra, que es triste la ausencia que deja el ayer! ¡Gracias! 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 Y antes de entrar, queridos televidentes, al especial de Lucho Barrios, quiero presentarles un video, un video del recuerdo, en el cual estuvimos haciéndole una entrevista al rey del bolero, el señor Lucho Barrios, y a un gran sonero peruano, Julio Barreto, en el cual ambos ya están allá cantando con Celia Cruz y tocando timbales con Tito Puentes, allá en el cielo. Así que este homenaje póstumo se lo doy a estos dos grandes valores de la música latinoamericana. Y también nos estuve acompañando ese gran cantante, Dimas de la Fuente, que también estuvo con nosotros en este video especial. Veamos. ¡Qué rico que se pasa aquí en Viva el Pueblo, señores! Te pasaste, Dimas, te pasaste, te pasaste. Chile, Chile y Perú, unidos siempre. Lucho, tu opinión, Dios mío. Canta maravilloso el nombre de ti, no, es fantástica. De verdad, de verdad. Bueno, Chile siempre ha tenido grandes artistas, grandes cantantes, como por ejemplo Miriam Hernández, Germain de la Fuente, Lucho Gatica, Antonio Prieto, el Kino. El Kino es que me voy a sacar yo cuando vaya a Chile. El Kino es una lotería que la voy a sacar allá de Chile. Maestro, son 48 años de vida artística. ¿Qué va a hacer usted cuando cumpla los 50? ¿Qué voy a hacer? No sé. Ojalá llegue. No, acá todo el pueblo. ¡Un aplauso para Lucho Barrios! Tiene que venir a pasar acá, Viva el Pueblo. Cuando aquí el Kino me dice que cuando cumpla los 50 años cantando voy a esconder mi libreta electoral. El canet dice que lo voy a esconder. Voy a decir, ¿cuántos años tienes? 50 y meses, como 800 meses. Señor Lucho Barrios, antes creo que nos sirve de ejemplo para Julio, para mí. Este programa recién tiene 3 añitos, imagínate. Y ya parece que cuando yo me acuerdo, cuando comencé con el primer programa, usted 48 años de vida artística. ¿Cuál es el secreto? No, no sé, no sé. Solamente Dios sabe. Y para mí han pasado... ¿Maca? ¿Cómo que maca? Oye, han pasado estos 48 años como... Para mí parece que fue ayer cuando yo empezaba a cantar y cuando grabé mis primeros discos. Esto de la vida artística es algo maravilloso. Yo nunca me voy a aburrir de viajar, de cantar, de seguir por un lado y otro. Gracias a Dios que me permitió cantar y que estoy cantando casi hasta los 50 años de actividad, ¿no? Si Dios quiere. Pero yo solamente tengo eso que decir. Gracias a mi vieja, a Doña Angélica, a mi papá, a Laurelio, y adiós, sobre todo, adiós sobre todas las cosas. Importante, un aplauso. ¡Dale, chapo! ¡A ver! ¡No se rezan, no! Cortina, cortina. ¡Vaya la botella! En esta noche me desespero, con dos recuerdos no puedo ya morir. Entro tan solo, sin sus caricias, sin su ternura, no puedo ya vivir Por compañera de mis tristezas, una botella de hecho conmigo Que es el testigo de mis angustias y mi sufrir Y es un ejemplo para nosotros, si o no Julio, que tienes que agregar Por supuesto que si, un ejemplo que, bueno quien no quisiera llegar a tantos 50 años cantando, Dios quiera que yo también pueda Pero tu también llevas tus añitos Julito Bueno no tantos, no tantos A ti la verdad Julio 20 años, 20 años Julito, estuvimos escuchando unos temas que realizaste Producciones inéditas que se están haciendo acá Amplíame un poco más de ello Y por favor dime, porque tu sabes que este programa se ve Nos ven en Queens, más de medio millón de personas Nos ven en Junker, casi 250 mil personas Nos ven en Manhattan, próximamente 700 mil personas, así que estás pegado hermano Ya no ya Para mí ha sido un honor, gracias por la invitación Y pues haber venido con mi orquesta a cantarle a mi tío Lucho Es un honor muy grande Este es un show del pueblo, para el pueblo siempre es el pueblo Somos pobrecitos, pero ahí estamos dándole, estamos dándole Ajá, bueno este es un CD como te dije Es un adelanto, son dos temas que estoy sacando de adelanto Para el CD que estoy grabando Si Dios quiere estará listo para enero o febrero Pero las personas que deseen obtenerlo Que ya mucha gente me está pidiendo el disco Porque Polito Vega me ha dado apoyo en la radio Los días domingos Un saludo para Polito, ¿con qué cámara estoy? Polito Polito Vega Polito Vega Es uno de los locutores que siempre ha apoyado al talento de Nueva York Para el Callao Desde aquí de Nueva York Te mandamos un saludo y es de felicitación Que lo cumplas muy feliz Hoy es tu aniversario Hoy celebrando toda la gente que son nacidos En tu lindo suelo Es un cuarto chiquitito No hay mucha gente pobre Pero de gran corazón Con mis felicitaciones Hoy es tu aniversario Y quiero poner en claro que si no fuera Por ese grito ¡Cifu! ¡Caía! Pocos supieran del gran sabor que tiene mi tierra Cuarto chiquitito Ay, qué bonito Para la gente de Miranave Para Gambetti y la puta Para Chupuito Te felicita Callao, querido Toda tu gente Cuarto chiquitito Te felicita Me te vara Carlito Barreto en el trombón Te felicita Callao, querido Toda tu gente Puerto chiquitito Te felicita Callao, querido Callao, querido Toda tu gente Puerto chiquitito En el baquillano del Callao Esta cerita colonia Ella es la diosa querida Ella es A la que cuida a mi gente Te felicita Callao, querido Toda tu gente Puerto chiquitito Callao, querido Callao, querido E aí No Pedo Callao, querido gibtino Chao Tu把它 Celebrate Quarto Toda tu人 El Trajes Querido dividendos Por Toda tu negativity ¡Gracias! 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 Muy buenos días, mi nombre es Flor de Bebec y estoy acá de jurado en el concurso de marinera. Estoy acá mandando un saludo para el programa Julio en América. Estamos reunidos todos los peruanos, Soy escritora y he venido a apoyar a todos los peruanos acá en New Jersey. Muchas gracias. Hola, amigas de Julio en América. Estamos desde Harrison, New Jersey en el concurso de marinera norteña con jugo de vaina. Yo soy Vanessa y yo no he leotaisa. Besos desde allá. Muy buenas tardes. Un gran saludo a todos los peruanos aquí en Estados Unidos. Y realmente es muy emocionante ver a todos los niños a través de la música y las danzas peruanas que nos unen a la familia. Las danzas, nuestras tradiciones, es un puente que une a familias aquí, a los niños y a los padres. Los niños que estamos viendo aquí son todos de Nueva York. Pero lo más importante, tenemos niños mexicanos bailando música peruana. Y es un orgullo para nosotros porque se está internacionalizando nuestras danzas, nuestra cultura peruana. No solamente la comida, sino también ahora vemos bailar guayno, marinera, a los extranjeros aquí en Estados Unidos. Muchísimas gracias y realmente es un orgullo para todos nosotros. ¡Viva Perú, niños! ¡Viva! ¡Arriba Perú! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Julio en América TV o en Facebook, Julio en América. Y si quieres que filmemos algún evento especial de tu comunidad, solamente llama a los teléfonos que están en pantalla. 718-216-1487 Porque este es el show de tu comunidad, Julio en América. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Gracias por ver el video.